La delegación recibió instrucciones para, ya se instauró la expropiación del proyecto carretero que es el libramiento Tepic. Y entonces con esta instauración de la expropiación, la delegación se ha dado a la tarea de acercarse con los comisariados ejidales de muchos de los núcleos, bueno, son 11 los núcleos que están afectados, de casi la totalidad de los grupos hemos tenido y yo en lo particular he tenido un acercamiento directo con los comisariados y con gente de los núcleos para platicarles cómo es el proceso de la expropiación. Entonces, en un primer momento que ya estamos haciendo, gente de la delegación va a ir a notificarle a los afectados, a las parcelas por donde va a pasar la carretera en cada uno de estos núcleos que la expropiación ya se está dando. Y también en este momento ya se solicitó al Registro Agrario Nacional los trabajos técnicos informativos para poder integrar el expediente de la expropiación.